Ahora les vamos a hablar de las plantas medicinales que son muy efectivas y económicas, más que nada. Podemos hablar sobre las hierbas que son para los nervios, para el estrés de la famosa pandemia. Mucha gente está estresada, mucha gente está mal por los nervios de estar encerrado tantos meses. Eso es las doce flores, tilia, manita, magnolia, zárez, pasiflora, valeriana, tumbabaquero, toronjil, cedrón y hay otras más que lleva el té. Son doce flores se les dice. Hay otro que se llama de estrés, para tomar en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando lo necesiten. Más es natural, esto no es adictivo, como las pastillas. Entonces, eso sirve para el estrés de la pandemia. Y hay otros estreses también conjugados con lo del estrés de la pandemia, que son falta de laboral, falta de trabajo, falta de dinero. Y para eso también tenemos unas veladoras que son para poder conciliar el sueño, tranquilidad, alinear los chakras, a limpiar el aura. De eso está conjugado para el bienestar de la persona. Necesita uno estar tranquilo, sereno, ver las cosas de otra perspectiva. Y eso nos va a ayudar a lograr el objetivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay baños de hierbas, hay baños con saumerios, cosas así. Lociones de todas, de buena suerte, para el amor, para el trabajo, para todo eso que hay. Y si vamos a hacer en específico, pues puede decir, si van a mi negocio, ahí en el mercado Jauregui, pueden asesorarse con nosotros. Les podemos decir qué es lo que necesitan, una loción, un jabón, un perfume, una veladora, un spray, algún santito, o sea, tienen algún problema difícil, San Judastadeo, quieren callar los chismes de otras personas, un San Ramón Nonato. Si quieren hacer santería cubana, también tenemos, tenemos de Cocolegua, Ciguaraya y así. Tenemos muchos productos santeros cubanos también, para la gente que se dedica a hacer eso. Y también tenemos tipos de medicina naturista de patentes. Ajo negro, que es para, como hay insulina en hierba, para los diabéticos, hay huereque también, que es para lo mismo. Y hay un sinfín de cosas en el negocio este. Y también tenemos lo que es como amarres, con veladoras, con velas, muñecos, fetiches. Los muñecos son de trapo algunos, otros son de cera. Ahí hay muchos productos para hacer trabajos de esos. Y concerniente a lo de la medicina naturista, también tenemos una infinidad de cosas. Tenemos para el riñón, tenemos para los nervios, para dolor de cabeza, tenemos para la próstata, para la tos, la gripa. Y ahí en lo que es para la tos y la gripa, tenemos que es la flor de bugambilia, combinada con gordolobo y otras hierbas, meucalipto. Hay un brebaje que se llama para la tos, gripa y tos. Y ustedes llegan, lo piden y así se los damos. Entonces, ahí pueden también llevar, ir a visitarnos para que nosotros les demos específicamente lo que necesitan para el problema que les acontece. Puede ser, ya les digo, físico, mental y puede ser hasta espiritual. Porque ahí, les digo, se alinean los chakras y todo. Y no nada más soy yo, está mi mamá y están otras personas que se van ahí, pues con gusto nos vamos a guiar en el camino que tienen que cruzar para poder sentirse bien y estar bien. De todos modos, nosotros estamos ahí también para que ustedes vayan y pregunten con confianza, que nosotros no los vamos a juzgar nada, porque luego dicen, es que voy y van a juzgarme porque quiero un té para, no sé, alguna cosa que tengan, que se supone que sea delicado. El eucalipto, nuevamente, en otro té, con sangre de Cristo, que es el muicle, el que es el jengibre, el que es la manzanilla, que es el mozote blanco. Se hace, les digo, una revoltura, como se dice, para hacer los tesis y ese se tiene que tomar como se les indique. Hay gente que tiene que tomar más, otra gente tiene que tomar menos. La persona que es con insuficiencia renal tiene que tener menos líquidos en el cuerpo para poder funcionar. Y el que tiene que tener más es porque está en otro aspecto, o sea, puede ser que es diabético, pero tiene otro tipo de afecciones. Entonces, para todo eso hay remedios en el herbolaria y las lociones son para hacerse baños, para regar en los negocios, en las casas, para quitar las malas vibras, para lograr la estabilidad, les digo, física y emocional de las personas. Hay, por ejemplo, hay, por ejemplo, unos ahomerios de diferentes títulos para diferentes cosas y también hay sprays, igual, esos son en automático para sentirse, aliviar la afección que tienen, ya sea de, como les digo, espiritual o corporalmente. También hay perfumes, hay jabones, hay mucho tipo de hierbas para hacer baños, para recién aliviadas, que quedan inflamadas y eso, con eso se les quita. Hay teses también para los bebés recién nacidos, que es la saladura de zorrillo y otras cosas. También hay jarabes, hay aceites para hacer masajes corporales. También tenemos un cierto tipo de pomadas, por ejemplo, por agolpes, para cicatrizar heridas, para quemaduras, la tepescohuite. También tenemos, por ejemplo, las protecciones para bebés, amuletos para adultos, que son cuasos, que son medallas de algún tipo de edad que tengan o tetragramatones. También hay unos cuarzos que están engarzados para protección de la persona acorde a su signo, acorde a la fecha de su nacimiento, acorde a lo que necesite la persona. Si tiene problemas en el trabajo, si tiene problemas con el novio, el esposo, el marido, lo que sea, también, pues hay otro tipo de protecciones también. Nosotros tenemos productos de patente, por ejemplo, hay, no sé, riñonina en cápsulas y riñonina en hierba. Tenemos ajo negro en ajo, ajo negro y en ajo negro en cápsulas. Tenemos, por ejemplo, el de lidia, que es para las mujeres que no pueden menstruar o que menstruan mucho, que es especialmente para los ovarios y eso. Y tenemos las hierbas también, por ejemplo, hay personas que tardan en menstruar dos, tres meses y que no hay relación con eso, o sea, que no sea embarazo, se les da el TS o el vino. O sea, no, 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 no se contradice una cosa con la otra. Si uno decide medicina tradicional de pastillitas, inyecciones o tabletas, gajeas o como le quieran decir o con las hierbas, sí, puede ser las hierbas combinada con el refuerzo de las medicinas. Y además, por ejemplo, los que son para la diabetes, hay insulina en insulina de hierba, insulina de la inyectable. Hay huereque en cápsulas y vino y el huereque en la raícesita. Por ejemplo, eso, para los nervios, obviamente, está, este, las que son para los nervios, de las que, ¿cómo le dicen? Una gabapentina, una de esas para el sistema nervioso o el té, sí, hay este, tilia, maníctomagnolia o todas las juntas que es el té de nervios. Nerviosismo, para cosas de, como les decía yo, del estrés, porque no siempre está uno relajado, está uno estresado y le duele aquí, le duele acá, la espalda, se les entumen los pies y no siempre es por lo mismo. Entonces, ahí está. Ahora, si es del riñón, luego no pueden orinar bien, tienen el dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda, arriba de las pompis y es cuando los... Ahora, si tienen una piedra, es un dolor que no tienen idea de cómo es el dolor fuerte. Entonces, hay medicina alternativa o la operación, porque siempre que van al doctor, hay que operar. Sí, y si van allá al negocio, yo les digo, bueno, yo les puesto un cincel y un martillo, que es el té, y me platican después. Y así se ha hecho, o sea, los teces son una cosa maravillosa, o sea, hay muchas cosas para eso. Y a veces uno no hace caso al organismo, ¿sí? Uno dice, no, yo estoy bien, o sea, en total no pasa nada. Y miren, sí nos pasa.